...buenas que vienen para él. Y las cosas buenas hay que dejarlas robar y desearle lo mejor. Miren cómo está la gente aplaudiendo, poniéndose de pie. Eso quiere decir que Dios le va a dar la bendición a José Lito por seguir echando por adelante. Todo el mundo quiere entender su propio proyecto y seguir echando por adelante. Ha llegado el momento de que José Lito lo haga. Y los muchachos se sienten contentísimos. Ellos se sienten contentísimos de eso. Y yo sé que también se sienten ustedes contentos de eso. Y yo quiero que José Lito nos diga de verdad cómo se siente con este reconocimiento que Banda Real y Andy Grange le hace entrega en este momento. ¡Vamos por la mano de pie! Porque no le vamos a decir adiós a José Lito. No le vamos a decir adiós. José Lito siempre seguirá siendo real, donde quiera que esté. Y el viernes pasado nos dijo que donde quiera que él esté, seguirá siendo real. Él es de las familias reales, donde quiera que esté. ¡Aplausos y nos fuentes para José Lito! ¡Aplausos y nos fuentes para José Lito! ¡Aplausos y nos fuentes para José Lito! Si ustedes me están mirando lo que me está pasando, deben saber que yo estaba inocente de esto. Yo no sabía que esto iba a suceder. Pero es lo mejor que me puede pasar a mí en este momento. Lo que yo puedo decir puede salir sobrando. Lo único que empezar a decir en este momento es que, como dije el viernes pasado, yo mañana no estaré aquí en Catarina con mis hermanos míos, pero siempre seré de ellos. Siempre seré real. Estoy desde el principio y no quiero ver el film. Sepa que esta es una banda muy especial. Este es un grupo muy especial porque se cuida, nos cuidamos. Y eso es precisamente lo que hacen los buenos amigos, y eso es precisamente lo que hacen las familias. Que se cuidan, se protegen. Ustedes son nuestras familias. Ustedes nos protegen y nosotros los protegemos. Lo que yo estoy haciendo es lo que dice Tormenta, ampliando las plazas. La agrupación El Norte también va a ser real. Gracias. Muchas gracias. Yo me apuesto a sacar lágrimas aquí. Bueno, qué bien. Eh, John, ¿hay que decir algo, John? Pero está claro, hermano mío. Bueno, señores. En nombre de Banda Real, les damos las gracias, no solamente a José Vito, ni a nosotros como Banda Real, sino a todos ustedes que le han dado el apoyo a nuestro hermano José Vito y compañero casi nueve años en la carrera. Así que le damos gracias a todos ustedes por el apoyo incondicional que le han dado a nuestro amigo y hermano José Vito. José Vito, cuente con el apoyo de nosotros. Bendiciones siempre y éxito. Gracias, John. Vamos, vamos. Señores, muchas gracias. No me estoy despidiendo. Estoy diciendo que simplemente, aunque yo no esté aquí, voy a seguir aquí. Pero donde quiera que yo esté, yo espero contar con el apoyo de todos ustedes. Porque lo que voy a hacer, lo voy a seguir haciendo con el corazón y para que ustedes sigan disfrutando de buena música, que es lo que necesita este folklor, que es lo que necesita este género. Cosas nuevas. Pero una banda como esta no es suficiente para la demanda tan grande. Yo entiendo que debemos agarrarnos de la mano todos. Olvidarnos de que podemos ser... ¿Cómo se dice esto? Ayúdame ahí. Cuando tú eres contrario de otro, cuando tú... Adversario. Adversario. No debe haber adversario entre el género. Los géneros que han triunfado se han agarrado de la mano en el género típico se dedican más a criticar el otro mirando que está triunfando. No, no debe ser así. El agradecimiento a todos ustedes y apoyen el género. No apoyen un grupo, apoyen el género. Pero el grupo que lo haga como lo está haciendo, manda real. Me voy de aquí con las mejores enseñanzas de profesionales del género, de gente que sabe lo que es el género típico. Me voy con esa enseñanza y pueden estar seguros que lo que vamos a hacer en el norte van a hacer cosas que a ustedes también les va a gustar. Muchas gracias. Felicidades. Que Dios lo bendiga y que ese proyecto también sea bendecido. Gracias. Gracias.